¿Cómo el Ministerio brinda esa garantía de que las mismas comunidades puedan acceder sin tantas dificultades, como se dice, para las propuestas, las convocatorias que se hacen? Hoy desde la Organización de Estilo a Patrimonio necesitamos que el Ministerio fortalezca para nosotros seguir avanzando en territorio y socializando cada uno de los procesos que llevamos. Hola Marcos, en respuesta a tu pregunta queremos comentarte que desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Grupo de Fomento y Estímulos, hemos hecho ajustes estructurales a todas las convocatorias del Ministerio de Cultura. Te puedo mencionar el caso del Programa Nacional de Concertación, el Programa Nacional de Estímulos, una convocatoria que está dirigida específicamente a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, que lo que permiten es que haya más grupos, colectivos, personas que puedan acceder a ellas. En el caso de estímulos, planteamos varios temas. Uno, enfoque de género. Abrimos la puerta para que grupos, colectivos o personas de la comunidad LGBTIQ+, pudiesen participar. Hubo espacios para el barrismo social, hubo espacios para iniciativas de mujeres, hubo espacios para que personas firmantes del acuerdo, víctimas del conflicto, pudieran acceder a los estímulos. Y nuestro compromiso desde este Ministerio es seguir abriendo más y más posibilidades para que personas campesinas, para que personas que han sido tradicionalmente excluidas, puedan acceder. Y esto implica una gran cantidad de trabajo que hemos desarrollado, que pasa por simplificar las condiciones de participación, para que más y más colombianos y colombianas puedan acceder a los recursos que ofrece el Estado para apoyar las iniciativas artísticas, culturales, de los saberes, para que puedan desarrollar esos proyectos.